Hola a todos, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo gestionar cobros a clientes en la compra a domicilio, viendo ejemplos además del pequeño comercio que ya lo está usando. Los sistemas de pago en un contexto como el que estamos viviendo ahora se ven alterados por la necesidad de realizar los pagos minimizando el contacto. En resumen, utilizando nuevas tecnologías y sistemas virtuales de pago. Entre los sistemas virtuales de pago para tratar con clientes podemos distinguir dos tipos, pagos al momento y pagos previos a la entrega. Pago en el momento, cuando hablamos de pagos al momento nos referimos a que el cobro se va a realizar cuando el repartidor se desplaza hasta el domicilio del cliente con el pedido. Existen varias opciones. Cobro por tpv portátil. El tpv portátil es un sistema de cobro con tarjeta, tanto contactless como tradicional de inserción de chip, en el que el repartidor cobrador lleva el datáfono que le ha proporcionado el banco con el que acostumbra a operar. En el momento de la transacción teclea el importe y el cliente pasa su tarjeta por el propio datáfono, siendo este el único momento de contacto. Pescadería Villegas, en Granada, es un pequeño negocio familiar que envía la comida a domicilio y donde se puede pagar por tpv en el propio domicilio, además de recibir pedidos por whatsapp. Bizum. Bizum es una app de pago vinculada a diversos bancos. Solo hay que comprobar que el banco con el que trabajamos tiene compatibilidad con este sistema. Abriendo la aplicación el cliente podrá realizar el pago de la cantidad acordada al momento, reflejándose el pago en la cuenta del comercio de inmediato. No hace falta dar el número de cuenta del cliente ni nada similar, se trata de un sistema de pago donde solo hace falta un número de teléfono. Lo normal a la hora de pagar con Bizum es pagar a la hora de la entrega. En Wettervega, Granada, supermercado EMI realiza su trabajo en estos días llevando las compras a sus clientes a domicilio con la máxima seguridad y ofrece Bizum como forma de cobro a la recepción del pedido. PayPal es otro sistema de pago online que funciona a través de su propia plataforma, con disponibilidad de una app. Sirve tanto para pasar dinero a amigos y familiares como para pagar a negocios. Como negocio solo necesitamos una cuenta empresa. El cliente nos puede transferir al momento la cantidad exacta del importe y nosotros lo podremos comprobar inmediatamente en el saldo de PayPal, por lo que en un simple clic con la cantidad, o pasando al cliente un enlace de pago, tendremos el cobro instantáneamente. Es habitual el uso de PayPal tanto en el momento de la entrega como de forma previa a esta. En Málaga, una pequeña tienda de hobby y juegos especializados, Shark Games Málaga, lleva los pedidos de novedades a sus clientes a domicilio, pudiendo realizar el pago por PayPal para tan solo tener que abrir la puerta y recibir la caja con el pedido. Te esperamos en la próxima píldora. Descubre cuál es la imagen de tu empresa en la red.